El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es el gozo que yo obtengo, cuando danzo no me detengo, de su mano yo me sostengo, alabando yo me mantengo. Me quita toda la tristeza, le digo adiós a la pereza, se va el dolor de cabeza, me sigo gozando y aumenta mi fuerza. Alábalé, celebra tu salvación, alábalé, síguete llenando de la opción, alábalé, todo pueblo, lengua y nación, alábalé, al ritmo de esta canción. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Seguimos de fiesta, vamos a llegar a la meta, antes de que suene el tropeza, abre de tu corazón la puerta. El mañana tú no lo sabes, no esperes a que esto se agrave, solo Jesús te da la clave de alabarle, usted no pare. Alábalé, celebra tu salvación, alábalé, síguete llenando de la opción, alábalé, todo pueblo, lengua y nación, alábalé, al ritmo de esta canción. Muchos me preguntan, oye Yeltsin, pero ¿cuál es tu gozo? Y yo le digo que tengo a Jesucristo en mi corazón. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ellos no me entienden, no me comprenden, es que yo me gozo de enero a diciembre, el omnipotente es quien va al frente, aunque yo fallo siempre está presente. Vamos mi hermano, activate, ven danza conmigo y gózate, del espíritu santo llénate, levanta las manos y alábalé. Celebra tu salvación, alábalé, síguete llenando de la opción, alábalé, todo pueblo, lengua y nación, alábalé. Al ritmo de esta canción, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. A la balé, con las manos arriba, con las manos arriba, a la balé, danzando, danzando, danzando. A la balé, con las manos arriba, con las manos arriba, a la balé, danzando, danzando.